Hola chicas, el día de hoy vamos a hacer un, a peinarnos las cejas con un jabón. Aquí está el jabón chicas, aquí está el jabón y este cepillito para las cejas, pero yo voy a usar este, este chicas. Y entonces nos vamos a peinar las cejas con el jabón, solo le aplicamos como dos gotitas de agua chicas y lo vamos a raspar así y nos empezamos a peinar las cejas. Y entonces el mismo jabón va poniendo como tiecitas nuestras cejas y entonces las podemos manejar para donde queramos las cejas chicas. Bueno que yo casi mis cejas tengo pues, pero se va a notar como es de, de bueno este jabón para las cejas chicas. Para, después que se seca el jabón ya tiene la forma como uno las quiere. Y se miran naturales chicas porque, este si es buenísimo el jabón para las cejas. Para donde uno quiere, se pueden moldear las cejas chicas. Bueno, yo para que ustedes vean chicas, me la hice así, miren. Ahí están todas para arriba. Por ahí está, miren chicas. Ya se entiesó chicas. Ya se entiesó chicas. Entonces, el jabón empiezan las cejas. Y la pone de la forma que uno las quiere. Entonces, así, miren. Así fue como quedó. Así quedaron mis cejas, muy bonitas. Pero aunque no tengo, pero se me notan chicas. Cómo quedó, cómo es, cómo trabaja el jaboncito. Ahí estamos. Ahí estamos. Así. Así fue como quedó mi ceja. Bien peinadas para arriba, chicas. Miren. Ahí ya. Como uno las quiere, se van colocando las cejitas. Bueno. Así. Y así fue que quedó con el jabón, chicas, en mis cejas. Bien peinadas y papel. Naturales. Así como miramos el próximo video, chicas. Suscríbanse a mi canal y leen like. Hasta luego, chicas. Este es el esmigo. El esmigo, chicas.